Vamos, primero tocar. Uno, y cantando lento, ¿bueno? Uno, dos, tres. Si, la, sol. Muy bien, otra vez. Si, la, sol. Sol. Sol, 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 sol. La, 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 la. Si. Si, la, sol. Otra vez, repetimos. Si, la, sol. Otra vez. Si, la, la, la. Sol. Ahora, tocando y cantando. Un, dos, tres. Si, la, la. Muy bien. Si, la, la. Sol. La, la. Si, la, la. Otra vez. Si, la, la. La, la. Mi, dos, la. Sol. La, la. La, la. La, la. Si, la, la. Muy bien. Mi, dos, la. ¿Qué es? Mi, dos, la. 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 Gracias.